dentro de la cátedra de manejo de granos en los puertos de embarque de la tecnicatura precisamente de granos y semillas dependiente de la universidad nacional de entre ríos con los chicos estuvimos charlando el tema este de la posibilidad de esta última unidad que habla justamente todo lo que es la logística la rutina y todo el manejo importantísimo que hay que hacer dentro de los puertos de embarque en lo que hace a papelería o controles muestreo aparece una figura determinante que es la del entregador el entregador precisamente es después fernando lo irá a aclarar mejor quien defiende de alguna manera la posición del vendedor en este caso está controlando y de alguna forma coordinando todo lo que tiene que ver con la parte vendedora porque obviamente el vendedor lo que hace es mandar sus camiones y a partir de ahí la mercadería queda digamos a merced o a disposición de el exportador o la industria compradora en rosario como les decía que es el el nodo portuario más importante del mundo la empresa agro entrega sociedad anónima es sin lugar a duda la más importante y la empresa más grande no me dejes mentir fernando pero creo que así en logística de este tipo fernando es su presidente tiene muchísima experiencia yo recuerdo yo no sé si viniste vos una vez que yo estaba en café en la bolsa de cereales de una charla muy muy interesante y a mí se me había ocurrido que que qué mejor que quienes están en el día a día que están en el tema trabajando que lo conocen muy bien y no nos brinden una charla se lo consulté con lo consulté con él y inmediatamente me dijo que sí así que yo en nombre de todos los aquí presentes en nombre de la universidad en nombre de mi facultad agronomía en nombre de la tecnicatura y los alumnos profesores tornando te agradecemos infinitamente esta disposición sabemos que es un tipo muy ocupado tu empresa es muy grande muy dinámica así que valoramos muchísimo está esta disposición tuya y dejamos ya te dejamos a cargo de la charla bueno agradecido gustavo por tus palabras bueno como él lo dijo somos entregadores la palabra en sí encierra una palabra media extraña o en la cultura argentina pero en realidad si leemos la carta aporte somos representante entregador somos representante del que entrega la mercadería como bien lo dijo gustavo y bueno dentro de la gama de colegas agro entregas es una de las empresas es la empresa más nueva dentro de la gama de entregadores la cual se ha insertado y ha crecido en los 14 años de vida que tiene a ser una de las principales entregas del sector acompañada con en este año 40 años que trabajo en el puerto desde a los 17 años la primera vez que ingresé a un puerto y bueno más allá de las ocupación y demás cuando gustavo me convocó le agradecí y lógicamente me sumo porque así como a los 17 años tuve gente que me acompañó me enseñó y fui recorriendo todos los sectores portuarios me gusta hacerlo me gusta hacer estos talleres estas capacitaciones pero bueno antes fuera de la grabación conversamos un poco en el hecho de trato que sea dinámico en el momento que tengan que cortarme para hacerme alguna consulta alguna pregunta haremos pausa como para que se puedan sumar a hacer consultas porque entiendo también que el puerto en sí es un lugar que genera un poco de dudas es como que es un lugar algo extraño complicado hay muchos mitos muchas cosas instaladas de hace mucho tiempo algunas que fueron realidad otras que se agrandaron y otras que nunca lo fueron pero bueno un poco es hacer ese recorrido mostrarles del lado nuestro cuáles son los circuitos que genera el envío de la mercadería de los productores a copios cooperativas voy a compartir la pantalla con lo que tenemos generado y reitero quiero que me interrumpan no tengo ningún problema en dar las explicaciones de lo que ustedes necesiten así que bueno más o menos el título estamos en lo que me había planteado gustavo de hablar que es el manejo de granos en puertos de embarque y bueno en lo que tenemos preparado es la la entrega de seriales realidades y mitos del circuito portuario así que bueno les doy la bienvenida a todos los participantes y vamos a ir viendo un poco cómo se compone todo todo este circuito bueno ahí les daba la bienvenida como les decía bueno vamos a hablar sobre el manejo de granos en puertos de embarque la entrega de cereales realidad y mitos del circuito portuario de vuelta le damos la bienvenida y como les decía vamos a adentrarnos en el circuito portuario y bueno la ubicación geográfica como les decía desde timbúes a arroyo seco siendo por la margen del río tenemos aproximadamente unos 60 kilómetros y tenemos instalado unas 20 terminales algunas de ellas como estamos viendo acá el caso de renova timbúes la termina que está más al norte que tiene dos muelles varias de las plantas tienen dos muelles por lo cual si sacamos cuenta la cantidad de muelles y de terminales podemos estar hablando en un promedio que tenemos un muelle cada tres kilómetros así que imagínense si no es importante el polo exportador e industrial que tenemos en nuestra zona seguido de renova pasamos a tener drive food timbúes que es una planta un poco menor renova pasó a ser junto con terminal 6 y drive food general lago de las de mayores capacidad de almacenamiento entre sólidos y líquidos un poquito más al sur tenemos cosco timbúes y bueno recientemente entre el año 19 y 20 la inauguración de lo que es acá timbúes y aj de timbúes que al momento están está previsto pero al momento son solamente plantas para exportación no tienen industria lógicamente con el tiempo las irán incorporando en este polo para que tengan una idea si esto que harán todos los la capacidad que se tiene de sólidos y líquidos estamos hablando que entre todos los puertos podrían almacenar 10 millones de toneladas así que bueno imagínense lo que es el movimiento diario en esta zona acá tenemos una de las playas de camiones más importante que es playa san miguel si la habrán escuchado bueno es la que concentra los camiones que van a terminal 6 que ahora van a ver la inmensidad de lo que es esa esa terminal y a bunge puerto san martín desde playa san miguel se derivan los camiones a ambas terminales fíjense la cantidad de celda dos muelles playa camión escalada ingreso de ferrocarril y ahora que se agrande la imagen van a ver toda la parte industrial que está sobre la parte inferior fíjense la cantidad de tanques y más celdas que tienen cargill puerto general san martín conocido como cargill quebracho también una de las primeras plantas en instalarse en la zona de puerto san martín ha quedado reducido su espacio pero bueno como verán bien compactado y aprovechado al máximo al lado está la planta fertilizantes pero bueno lo que vamos a charlar un poco más sobre lo que es la parte de descarga de cereales cosco puerto san martín conocido anteriormente como nidera fusionada ahora con la china cosco bueno es también de las plantas de las primeras plantas de la zona de puerto san martín donde se fueron instalando y como verán a diferencia de lo que es timbúes la zona en este sector se hace empieza a ver más poblada qué pasa cuando las plantas se instalaron era todo campo era todo despoblado y después se fue ganando la ciudad se fue ganando el terreno las plantas bueno lamentablemente la planta bucciati que es la única terminal de la zona que no tiene salida al río que lamentablemente hace pocos meses atrás la acaban de cerrar vean cómo se va metiendo la ciudad dentro de los puertos y acá tenemos dos plantas lo que es ADM puerto san martín que solamente lo divide un tapial con lo que es bunge puerto san martín entonces tengan una idea como hablamos recién que al inicio de plena cosecha estamos hablando al inicio de la jornada 7000 camiones de los cuales podemos estar hablando que la mitad o más de la mitad están toda esta zona tienen que andar circulando tanto los camiones llenos como los vacíos por lo cual se tiene que tener una muy buena coordinación como para que no no colapse y sin embargo colapsa esto que colapse ya no es problema de las terminales yo creo falta de acompañamiento de infraestructura nacional provincial y municipal para que esto pudiera funcionar mucho mejor fíjense lo que saca san lorenzo metido en el corazón de la ciudad san lorenzo con la particularidad coordinado con el municipio los camiones en esta terminal solamente pueden entrar y salir en el margen de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde fuera de su horario los camiones pueden descargar pero quedan dentro de la terminal para poder transitar recién al día siguiente más al sur y en la ciudad san lorenzo también tenemos puerto vicentín y molinos agro dividido por una calle los puertos uno pegado al lado del otro por eso les decía que en 60 kilómetros fíjense la cantidad de muelle y la cantidad de industrias que tenemos y lo compacto que está las terminales que ya no tienen más posibilidad de ampliar su capacidad de almacenamiento lo que sí vicentín tiene en las afueras lo que fábrica vicentín es donde calan los camiones donde se recepciona los camiones que pasan por la calada y de ahí pueden derivar en descargar en la misma fábrica o desviarse al puerto sobre la ruta a o 12 con lo cual imagínense entre la cantidad de camiones de vicentín la cantidad de camiones de molinos entre ambas terminales tienen que tener más que sincronizado el envío de camiones para que el ingreso y egreso de la ciudad no colapse impresionante no no es bueno y una cosa es verlo acá y otra cosa y los invito cuando se pueda el que quiera poder hacerlo personalmente porque es realmente impactante ya en el corazón de la ciudad rosario el único lugar que queda es molinos cañuelas lo que era cargill harinas y que terminó en este año pero en el 2020 de descargar camiones y solamente recibe camiones para el empaquetado de la industrialización de harinas no cierto de lo que refiere a trigo ya más al sur lo que la conocida unidad 6 y 7 servicios portuarios lugar conflictivo si lo hay en cuanto a lo problemático del acceso a esa terminal que quiero hacer la aclaración fíjense fíjense dónde está la playa pérez donde calan los camiones y deben transitar desde esta zona hasta el puerto hasta la unidad 6 15 kilómetros aproximadamente por la avenida circunversión de rosario y todo lo que se conoce de robo boquilleos y todo lo que sabemos si alguno lo conoce si no se lo estoy comentando es un problema netamente social no tiene nada que ver y no es por defender a servicios portuarios pero realmente es un problema social ya un poco yendo hacia el sur tenemos lo que es punta alviar y cargill bgg para los que están en el tema o conocen después lo vamos a estar hablando sobre el tema cartas de porte fíjense una avenida simplemente separa lo que es la localidad de alvear de lo que es villa gobernador real ve muchas veces se confunde al confeccionar la carta de aporte de ponerle localidad destino villa gobernador real ve y lo correcto es alvear alvear provincia santa fe dreifus general lagos de esta zona uno de los puertos más antiguos y el de mayor capacidad de esta zona y conjuntamente como decía con terminal sa y renova de los puertos más grandes de toda la zona cada puerto de estos están entre el millón y millón 500 mil toneladas de almacenamiento entre sólidos y líquidos y por último tenemos adm arroyo seco que como su homónimo de puerto san martín también son puertos de exportación no tienen industria ni las van a tener en lo que están proyectados porque adm es un exportador que se dedica más que nada a precisamente a la exportación de grano y de materia prima como para tener una idea una un conocimiento de cómo cómo es el circuito en algunos lugares la oficina de ingreso está en un lugar en otro lugar en otro pero sintéticamente cada puerto básicamente funciona de la misma manera como para que tengan una noción de qué hace un camión cuando llega un puerto entonces no sé si se llega a apreciar bien lo que es la playa de camiones este galpón que está acá que es la calada la playa pos calado y después ya el ingreso al puerto en sí entonces bueno vamos a hacer de cuenta que el camión está ingresando y en el caso de rey fuslago tiene un pre ingreso donde el camionero deja la carta deporte donde el playero que está aquí le indica en qué fila ubicarse calculan que de rey fus por ahí puede estar recibiendo maíz trigo sorgo soja entonces deben de tienen que tener no deben tener tiene que tener bien sectorizado donde van a ubicar cada mercadería para que para que no se genere un conflicto un cuello botella al momento de llamar al calado entonces el playero como le decía le indica sobre qué fila colocarse y todas las cartas de aporte van a la oficina de ingreso en donde se le constata en la documentación es la carta de porte que es un documento impreso que lleva al camionero con el ctg el código trazabilidad de granos que determina la documentación que esté en forma correcta y desde allí es donde empiecen a tener intervención el entregador porque porque si esa documentación llega a tener algún error o algo que solucionar es transmitida a nuestros clientes para darle precisamente esa solución que el camión ingrese pero el camionero dejó de tener contacto con la carta de aporte y va a recibir una tarjeta magnética una tarjeta con un código de barra y todo el circuito que va a ser dentro del puerto y esto es el 99% de los puertos el camión pierde identidad con lo cual dentro de los mitos que se tienen que los mis camiones cada vez que llegan al puerto son vistos y son castigados y demás bueno esto derrumba ese mito por el hecho de que la mercadería cuando entra la calada entra con un código de barra y puede ser mía puede ser de gustavo de cualquiera de los integrantes de esta charla entonces quien va a recibir y va a ver la mercadería va a ver una soja un trigo un maíz y va a hacer un análisis sobre esa mercadería perfecto como les decía fíjense la inmensidad de lo que es la playa una capacidad para unos 1200 camiones y que en época cosecha está siempre llena e inclusive e inclusive con camiones fuera de la planta después bueno llegamos al sector del calado donde son llamados de acuerdo a la mercadería que la terminal precisa a extraerse la muestra que lleva cada camión para precisamente hacer un análisis y determinar en qué condiciones está esa mercadería como verán de distintos puertos son todas similares la parte operativa está en la parte aérea y el ingreso de camiones lógicamente en la parte de abajo acá tenemos un que puerto san martín y vean cómo van ingresando los camiones generalmente estamos hablando que cada calado tiene entre ocho a cuatro manos manos de cuatro carriles para calar en forma simultánea dependiendo la cantidad de camiones la cantidad de mercadería que deban recibir habilitarán la cantidad de manos necesarias esto es desde otro puerto todos los puertos tienen los caladores cigüeñas se llaman los georgensen la marca donde a través de este calador ingresa a la masa que tiene a la masa de cereal que tiene el camión y tiene celdas que abren automáticamente y por aspiración a través de estos conductos la mercadería va a llegar al sector donde el recibidor va a dar la primera la primera este visteo de la mercadería no sé si se está viendo el vídeo sí sí perfecto bueno ahí van a ver cómo el la cigüeña se le llama por el pico una cigüeña va con el brazo yendo a cada a cada sector del camión este es el operador que maneja la cigüeña y va trayendo la mercadería al sector del calado a través de parlantes le van dando indicación a los camioneros de adelantarse o en otros puertos a través de semáforo o a través de otras indicaciones le van dando las precisamente la barra de la redundancia la indicación al camionero cómo moverse para que para que la mercadería se saque tanto del chasis del acoplado acá vemos como una recibidora lo correcto es lo primero que se genera es oler la mercadería para ver si la mercadería tiene algún olor objetable y desde allí a estos aparatos electrónicos sofisticados en segundos no determina humedad proteína y peso ectolítrico para los los cereales que tengan peso ectolítrico se hace un visteo se hace un tocar la mercadería para ver si tiene temperatura ese aparatito que vemos ahí que ahora lo tocó la mano del operador es un detector de fofina con lo cual sabemos que la fofina está prohibida desde hace años si se trató la mercadería con fofina y tiene excedente ese aparatito va a detectar y va a ser rechazado el camión otro de los pasos siguientes sobre la mercadería que se obtuvo es revisar si tiene insectos vivos insectos vivos en el insectos vivos en el catre se llama en el catre sería donde se vuelca la mercadería que se obtuvo pero también hay personal que está abajo donde están los camiones que hacen abrir las boquillas y por medio una zaranda revisan si la mercadería pudo tener insectos vivos en el caso de tener insectos vivos va a depender del puerto si puede recibirlo con costo de fumigación o son rechazados precisamente por la presencia de insectos vivos y la mercadería si el recibidor que actuó en el catre como vimos la recibidora anterior ve un defecto en la mercadería que llegó va a separar esa muestra para que luego un analista detalladamente haga el análisis correspondiente de la mercadería que se separó y si la recibidora a visteo y tengan en cuenta que estamos hablando que por calador si actúan las seis manos son cinco minutos más o menos por camión estamos hablando de 72 camiones por horas y estamos hablando entre descanso y operatividad entre 1200 y 1500 camiones escalados en 24 horas con lo cual sería imposible hacer un análisis en el momento en en detalle hacerlo en el momento que sucede con esto que el camionero al saber que va a estar en las filas de los camiones que van a ser analizados va a llamar a su cargador o va a llamar a su transporte lo que fuera diciendo que ya está rechazado que ya está con problemas que no va a descargar y en realidad ahora les vamos a seguir mostrando todo lleva un proceso en donde el que va a analizar la mercadería y dar el análisis final si va a tener un descuento la mercadería aproximadamente desde que el camión salió de la calada hasta tener el entregador el resultado puede pasar media hora 40 minutos entonces si alguno está trabajando en el tema bueno la docencia a realizar con los choferes es decir dame tiempo démosle tiempo a la gente que está actuando en favor de nosotros en que nos dé la precisa y que y que pasa también tal vez el análisis dio un porcentaje mínimo y la actuación del entregador como bien dijo gustavo es defender la mercadería y pedirle si estamos notando que es mínimo o que es mucho hacerle ya un descuento antes de pasarle la información al cliente como verán ahí el recibidor cuando tiene que sacar un análisis corta grano por grano fíjense la cantidad de muestras que tiene para analizar con lo cual es imposible hacerlo al instante no obstante no todas estas muestras están acá son muestras que van a ser analizadas también son muestras que pueden ser lacradas lacrada es embolsadas en una bolsita termosellable para ser enviada a la cámara cámara arbitrar en este caso de acá de rosario para su posterior análisis y determinar la calidad de la mercadería con la cual se va a liquidar la final de la liquidación por eso hay que tener en cuenta que generalmente lo que son cereales casi siempre se va a cámara cuando la mercadería se la considera que está dentro de las condiciones de estándar las hojas ya es diferente se determina la calidad en el catre o a través de un análisis interno del exportador y se determina su descuento en el momento casi nunca va a cámara salvo algún contrato de exportación o que así lo determine mientras pasa el vídeo si alguno tiene alguna consulta no tengo ningún inconveniente repasando un poco lo que estábamos hablando este es un catre habitual donde la mercadería a través de la aspiración del calador llega y fíjense que tiene tres caídas o sea va a a mostrarnos cómo está la mercadería en la parte superior en la parte del medio y en la parte inferior del camión y después hay otros vasos que ya toman el fondo final que en algunos puertos lo hacen caer al catre u otros lo ven a través de los vasos para ver si el fondo tiene escondida y lamentablemente sigue ocurriendo tiene escondido mercadería distinta a lo que es el resto del camión porque porque muchos cargadores entienden que metiéndole abajo lo que por ahí no está conforme o que tiene mucho cuerpo extraño demás no es detectado y la verdad sinceramente está todo tan profesionalizado que generalmente se detecta y tal vez perjudicamos un camión conforme como se puede ver esta soja acá por haber puesto 200 300 kilos de cuerpo extraño mercadería dañada como les decía a simple visteo y con lo daño experiencia puedo decir que este maíz tiene bastante quebrado con lo cual no me voy a detener a decir qué porcentaje de quebrado tiene directamente saco la mercadería la pongo en una bandeja y mi compañero mi recibidor o el recibidor del exportador en este caso determinará cuánto de cuerpo extraño o cuánto del rubro por el cual separó mi compañero determinará el análisis como ven esta es la salida de la calada y como les decía el camionero una vez que le dicen póngase en la fila de la 1 a la 5 ya todos los camineros saben que ese lugar es está condenado que algún inconveniente pueda tener y sinceramente bueno es ahí donde empiezan algunos de los cuellos de botella en la actuación nuestra pero bueno es un poco el metido de nuestro trabajo repasando rápidamente la mercadería llega a través de un calador el recibidor avisteo ve la mercadería como les decía le hacía hincapié acá él tiró el vaso que tenía bastante cuerpo extraño con lo cual mete esa parte del cuerpo extraño para ser analizada nuevamente como decían en los diquillón que la marca más conocida en los aparatos donde se determina humedad proteína y peso ectolítrico al instante se tira la mercadería se aprieta un botón y el aparato determina esos rubros como les comentaba antes si tenemos alguna duda si se tiene alguna duda sobre la calidad todo o la parte afectada se vuelca se cuartea se cuartea quiere decir se divide y se homogeniza esa muestra para separarla y llegar a una muestra de aproximadamente unos 50 gramos para ser analizada y si es en el caso del cuerpo extraño la mercadería se tira en esta en esta batería de tamices porque porque en el caso del cuerpo extraño para cualquier cereal o cualquier oleaginosa todo lo que la vista del ser humano no de no determina qué es o no en este caso soja va a pasar a cuerpo extraño entonces los también los también se hacen que se reduzca al final al polvillo a la suciedad más pequeña y desde allí si a la vista del recibidor o del analista no se puede determinar si es soja o es tierra todo eso pasa a ser cuerpo extraño se pesa se hace un porcentaje de lo que se obtuvo de lo que se pesó de esa muestra cuarteada y se determina el porcentaje de cuerpo extraño que va a tener esa mercadería bueno desde allí como les comentaba fíjense lo que esta playa a la mano izquierda tenemos los camiones que están esperando una resolución o esperando el análisis y a la derecha los camiones que fueron conforme a condiciones cámaras y están yendo a la descarga esto que genera ansiedad y genera incertidumbre en el camionero como que va a tener un inconveniente bueno pero eso pasa al ser todo actuación e interacción entre el cliente y el entregador para darle la solución más rápidamente y en el caso ser camiones que estén de recaso porque el puerto no puede recibir esa mercadería determinar qué hacer con ella enviarlo a una planta acondicionadora donde mejore la calidad de la mercadería o bien señalarle al alquiliente en qué puerto puede llegar a descargar esa calidad o ese rubro para que el camión sea desviado en el caso de estar autorizado o en el caso de haber sido conforme a condiciones cámaras los camiones pasan a la descarga y lógicamente primero debe pesarse debe pesarse el camión con la mercadería sobre el camión lo que se determina el peso bruto y todos los puertos en este caso tiene cuatro balanza dos para el peso bruto para el peso de ingreso y dos balanza para el peso vacío que pasa si tuviéramos una sola balanza como generalmente puede ocurrir en una copia y lógicamente es correcto puede entrar una sola balanza para hacer tanto el bruto como la tata cuando el camión está vacío se generaría acá un cuello botella teniendo en cuenta que un puerto puede estar teniendo mil doscientos camiones para para calar entonces bueno por un lado ingresan a pesar el bruto y por el otro la tara le hago una hincapié si alguno está trabajando en acopio conoce o estuvo bueno los mismos problemas que se le genera a un acopio se le genera a una planta en época de cosecha que pasa tenemos más más camiones o más carrilinas que descargar de lo que tal vez la planta pueda tenemos que hacer las muestras tenemos que hacer análisis tenemos que descargar bueno todo lo mismo ocurre una planta de gran magnitud y potenciado lógicamente por la gran capacidad bueno como les comentaba una vez que se pesa el camión va a la descarga y de acuerdo a la mercadería los camiones son derivados a las plataformas hidráulicas pueden estar en el complejo de las descargas en las plataformas hidráulicas descargando dos o tres mercaderías en forma simultánea dependiendo el puerto porque porque la derivación de la descarga puede ir el maíz hacia un lado y las hojas y al otro y en algunos puertos son más chicos o se descarga una mercadería o se descarga el otro aquí como estamos viendo el camión se apresta a ingresar donde una cortina que levanta automáticamente con el ingreso o la llegada del camión se abre y el camión va ingresando el operador de la descarga una vez que va ingresando ya va abriendo las boquillas del camión y las compuerta para que para que el camión vaya desangrando como se lo determina la jerga y vaya cayendo por gravedad lo más que se pueda a estas rejillas que son una no dejan de ser una estolva que por aquí por debajo del cemento son una estolva que recepcionan la mercadería y a través de todos circuitos internos son derivados a los hilos o las celdas de almacenamiento cuando el camión ya está ingresado generalmente por una cuestión de higiene y seguridad casi todos los puertos tienen estas cortinas para evitar la polución de tierra y polvillo aquí estamos viendo como el camión va descargando y que hace está sobre una plataforma hidráulica la cual lentamente se va a ir levantando hasta posicionar el camión a unos 45 grados y todo cae desde el camión por gravedad a través de las boquillas oa través de de las compuertas traseras o laterales en el caso de algunos camiones tienen que abrir en las partes laterales o bien de los camiones que son tolvas se les abre la las boquillas de las tolvas y no es necesario a veces levantar el camión porque directamente cae a través de las tolvas no sé si voy muy rápido si se está entendiendo a veces me da la sensación como que quedo solo hablando no 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 para para mí va perfecto muy muy claro se entiende bien está clarísimo perfecto le agradezco realmente hice una pausa y si se cortó la comunicación y me quedan los 20 minutos voy a avisar a avisarme en privado por un llamado muy bien muy bien bueno perfecto acá como les comentaba este la la forma en que se elevan los camiones fíjense cómo va el hidráulico avanzando en algunos puertos bueno tienen mayor precaución para el camionero con algunas cabinas donde el camionero se ingrese para no no tragar tanto polvillo tanta trie tanta tierra y otros bueno lo tienen sin esa seguridad y fíjense cómo las 456 hidráulica generalmente se tiene tantas hidráulicas como manos de calado como carriles de calado para que para derivar la mercadería y que fluya lo más rápido posible y no se generen cuello de botellas en todo el circuito no obstante lógicamente imagínense que siempre algo se rompe algo algo puede llegar a suceder y bueno eso puede llegar a trabar un poco la la descarga o la agilidad de los puertos una vez que los camiones descargaron si la mercadería es mercadería húmeda y el puerto está recepcionando mercadería húmeda pueden ocurrir dos cosas si la merca la humedad es poco de la base vaya directamente a almacenamiento pero si la humedad supera los los parámetros que la planta necesita van a las secadoras vean lo que es esta secadora comparada tal vez a lo que nosotros vemos habitualmente en una planta de silos bueno como les decía antes con los mismos inconvenientes que una planta de silos se le va a generar a un puerto por eso muchas veces pueden recepcionarnos mercadería húmeda y otras veces están colapsados de mercadería húmeda y dejan de recibirlo porque porque la secadora no da bastos como nos ocurre tal vez en una copia o una cooperativa pero bueno vean la inmensidad es lo que uno trata de transmitirle y como les decía en principio conocerlo verlo en vivo cambia totalmente la la noción que uno tiene de lo que es un puerto de lo que es el movimiento esta celda es de la más grande del polo exportador es una celda de la planta dreifuginar lago que puede almacenar completa hasta 400 mil toneladas y se usa precisamente para abastecer la producción es la celda de producción por eso les decía que si la mercadería está entre 13 50 y 14 humedad la base de la soja es 13 50 directamente imagínense en este volumen meter camiones de hasta 14 humedad no le hace a la cosa porque porque la producción consume 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 estamos hablando de producciones de 10.000 toneladas diarias perdón 10.000 toneladas horas entonces hay que abastecer a ese a ese monstruo como se le dice para darle de comer perdón me parece que estaría bueno aclarar que cuando hablás de producciones transformar la soja en espele y aceite obvio que era lo que vos hablabas hoy de cuando hablás de líquido de aceite correcto correcto sí bueno es precisamente lo que bien marca gustavo la producción que ahora vamos a ver un poco así por fuera porque son bastante como es renuentes a ver el proceso a que se firme el proceso de laminación y extracción de aceite y su producto entonces bueno lo vamos a ver un poco por fuera pero es realmente a lo que son los oleaginosos en este caso el principal oleaginosos que es la soja o en algunas plantas también se hace girasol es extraerle al grano precisamente el porcentaje de aceite que pueda tener acá precisamente entramos a lo que es la parte de industrialización como estábamos explicando la mercadería que va a ser industrializada pasa por todo un proceso en el cual básicamente los granos de sojas son cocinados cocinados realmente es un tambor no sé si lo tengo más acá cocinada la mercadería para que eleve una temperatura para que esa temperatura del grano pase a través de unos rodillos y que el laminado y luego del laminado a través de solventes se les traiga por un lado el aceite y por el otro lado lo que resta de sólido se genere lo el peleteado o el el speler para lo que es la industrialización por destrucción que es por aplastamiento se llama speler y cuando se hace a través de solvente se llama pellet o harina que se genera una vez industrializado lógicamente lo líquido va a tanques y los sólidos va a celdas de almacenamiento qué pasa luego o tanto con el cereal que se almacenó para embarcarlo para exportarlo o con la industrialización con los subproductos bueno pasa a la zona de embarque la zona de embarque es similar casi todos los puertos algunos pueden ser en plano inclinado otros menos algunas algunos puertos tienen dos cintas de embarque otros tienen una pero en definitiva es similar esto es una galería de embarque que consta de dos cintas de embarque las cuales aproximadamente tienen entre 1000 y 1800 toneladas hora cada cinta con lo cual estamos hablando que si todo funciona bien un barco de 30.000 40.000 toneladas con dos cintas trabajando en forma simultánea lo estamos terminando en 24 30 horas de cargar por completo acá vean a la velocidad que va a la mercadería con lo cual refleja la magnitud de la velocidad con la que se puede embarcar también en esta cinta de embarque todo a través de rodillos son todas cintas de goma que tiene una expresión aproximadamente unos dos centímetros la cual generalmente realmente no siempre está en forma cóncava para poder trasladar la mayor cantidad de mercadería posible esta es otra galería de embarque fíjense desde tierra hasta donde se va a embarcar la mercadería estamos hablando de lugares en donde tienen hasta 100 150 metros de galería de embarque dependiendo el puerto dependiendo el muelle donde pueda estar colocado el buque o por el calado que tenga el río en la zona que corresponda hay lugares que como en punta del veal está a 150 metros de lo que es tierra acá vamos a mostrarle un poco más cómo va fluyendo la mercadería hacia el embarque es impresionante la logística que hay que tener en él el enfoque tan preciso para a pesar de que vos decías que se generan esta este algunos cuellos de botella por supuesto en época de cosecha pero de todas maneras la magnitud de lo que es todo esto es algo monumental es y creo que mirá por ahí te comento también que estoy mirando y escuchando con atención todo lo que están diciendo yo soy camionero y mayormente en los puertos cuando hay pocos camiones es cuando está la mayor demora desde el ingreso hasta la descarga mayormente cuando uno esté en épocas de cosecha y todo es mucho más rápido el proceso desde que entras al puerto hasta que descargas y es correcto te entregan los papeles que cuando en época baja vendría a ser en época baja demoras mucho más tenés mucho más horas de estadía en el puerto que en épocas altas te respondo a tu apreciación que es correcta es correcta y tiene su parte lógica aunque a ustedes precisamente no no les guste esa situación porque para todo lo óptimo sería llegar calar y descargar qué pasa hay puertos que en época cosecha y fuera de época de cosecha trabajan las 24 horas están habilitados las 24 horas tienen plantel habilitado las 24 horas e imagínate que si todos los camiones los descargan si hablamos de 1200 camiones 1500 camiones en época de cosecha y fuera época de cosecha ese mismo puerto tiene 600 camiones o 400 y lo descarga dentro de las primeras seis horas le quedan dos turnos o tres turnos casi de personal haciendo nada entonces que hacen realmente es estirarla para que todo el plantel esté ocupado en hacer algo lógicamente que no nos gusta y nosotros también nos gustaría en nuestra función que termine todo y tal vez a las tres de la tarde terminar nuestra nuestras tareas pero básicamente confluye en esa situación sí 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 perfecto perfecto sí eso eso es más o menos lo que yo calculaba como cómo se manejaba todo y y eso pero sí sí entiendo perfectamente bueno no sea alguna otra consulta gente de lo que vimos hasta el momento en toda la parte industrial todo lo que es el polo industrial de la de la zona de la región habla si no me quedé atrás con con el dato de una capacidad de elaboración de 150 mil toneladas diarias puede ser sí señor sí señor sí señor en capacidad full full de las plantas está en eso y que hará unos cuatro años aproximadamente que funciona a un 60 70 por ciento de su capacidad pero es imponente no no es 5 mil camiones por día se come eso por eso no sé si era en el inicio cuando estábamos conversando fuera de la grabación o bueno mi apreciación es que todo lo que es la vía navegable todo lo que se ha hecho en cada terminal la ampliación que se ha generado y todo está desaprovechada creo un poco no quiero entrar en la parte política porque bueno no es lo mío ni me interesa demasiado pero vivo en este país y noto que realmente sea de la bandera que fuera no se le da la importancia de lo que podría ser nuestro país si potenciáramos con infraestructura de caminos con el agrado y con muchísimas cosas que están en auge hablándose de que si quién lo lo va a comandar quién lo va a dragar yo digo háganlo y listo o sea no 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 peleemos por quién lo va a hacer háganlo y listo y en vez de pasar de producir 150 millones de toneladas anuales pasemos a ser un país productor de 300 millones de toneladas estamos hablando que el mundo van a excitar alimentos en pocos años triplicados lo que necesita hoy entonces qué mayor oportunidad que ampliar ese potencial que tenemos estando los puertos a 400 kilómetros de la salida al mar entonces bueno creo que indudablemente pasa por otro lado que lo podemos llegar a debatir conversar pero bueno totalmente de acuerdo Fernando absolutamente de acuerdo bien alguno quiere consultar algo después vamos a profundizar un poco más sobre el tema de cartas de deportes pero no sé si por ahí lo que estuvieron viendo quieren consultar algo sino bueno se anotan las preguntas después en un espacio de debate vamos contestando todo yo lo mismo que a veces suele suceder porque me ha sucedido todos sabemos un equipo normal tenés 45 toneladas de carga máxima bruta en un escalable tenés 52 500 o 55 a eso le tenemos que sumar un margen de 500 kilos que es la tolerancia que en algunos lugares tenemos en otros lugares no los tenemos que hay lugares que hasta 45 500 te aceptan y otros lugares no a mí me ha pasado que yo he entrado he presentado la carta de deportes he calado todo perfecto cuando he llegado a la balanza lugares que hasta 45 te reciben que no te reciben más de 45 he tenido 45 100 en bruto he tenido que salir afuera del puerto tirar 100 kilos esperar una carta de puerto nueva y todo me parece que en ese caso lo ideal sería si vos venís fuera pasado de los kilos que tenés que traer te estipulen el máximo si sos 45 toneladas máxima te estipulen 45 si vos llevaste media tonelada una, dos o tres toneladas de más es tu problema y del productor que te cargo mal y no todo eso porque otra vez después tenés que pedir pedir carta de puerto nueva y muchas veces se carga directamente de campo de bolsones de planta con monotolva se regula en cualquier balanza que muchas veces son balanzas que no están abanadas por el INTI entonces ahí a veces tenés una diferencia de 100 100 y algo de kilo no te digo una diferencia de 2 3 mil kilos pero cuando tenés una diferencia de 100 200 kilos a mí me parece que sería simplificar un montón para todos no, no, estoy de acuerdo con vos y tiempo atrás te digo como dije en el inicio tengo 40 años trabajando en el puerto tiempo atrás le hacíamos bajar la cubierta una rueda auxiliar algún camión o las lonas o los arcos para entrar dentro de los kilos se hacía el puerto accedía pero imaginate que el tiempo ha pasado y todo ese esa mecanización que se ha generado para trabajar más para tener mayor volumen y todo se tuvo que estandarizar porque si 10 camiones vienen excedidos en 100 kilos y dentro de la instalación del puerto tienen que hacer ese trabajo y volver a meterlo a la balanza se le crea el cuello de botella al puerto no los defiendo entiendo tu posición pero es lo mismo que la humedad te voy a decir en lo que yo la apreciación que tengo lógicamente el camionero el transporte quiere llevar al máximo lo que se pueda para ganar más fletes y estoy totalmente de acuerdo entonces cuando cargamos chanta 45.000 kilos nos ponemos contentos ¡uh! mirá que bien car... y cuando cargamos 45.100 ¡uy! la pucha tengo que salir y tener todo ese problema entonces por ahí pasa es por haber estandarizado un poco y por eso la flexibilidad de en algunos puertos hasta 45.300 en algunos puertos hasta 45.500 pero estamos exactamente en la misma el que cargó tolerancia 45.300 y pesó 45.400 tiene el mismo problema que mencionas vos y así el de 45.500 y ahora con los escalables hasta 52.500 hay que ponerle un límite ¿por qué? porque todo el mundo quiere lógicamente sacar el mayor provecho pero así se fueron sucediendo los abusos con lo cual se le tuvo que poner una restricción sí, sí, sí perfectamente te entiendo perfectamente yo por ahí lo que te decía es justamente que si sos de 45 toneladas cuando vos subías la balanza si estás sobre las 45 toneladas y bueno papá lo siento tu carta se cierra en 45 toneladas si vos fleteaste vos llevaste 500 kilos 600 una tonelada más al puerto y bueno es del puerto ahí termino de entender tu posición pero ahí entra la posición del cliente no quiere perder 500 o 1000 kilos porque tal vez cuando estuvieron cargando con la monotolva se le fue la mano o tal vez se le fue la mano al que estaba cargando el de la cosechadora o tal vez se le fue la mano al propio camionero que dijo no, ponle más ponle más que estoy bien son todas cosas que juegan que al no tener la posibilidad en el origen de controlarlo nos encontramos con el problema en el destino si, si perfectamente entiendo perdón vamos a seguir Fernando por ti bien bueno como les comentaba después de la cinta de embarque que veíamos desde ahí la mercadería con ambas cintas puede estar cargando simultáneamente en dos bodegas y puede estar cargando simultáneamente dos mercaderías también en este caso lo que estábamos viendo era todo harina de soja en este buque está cargando en bodega 2 y en bodega 5 con ambas manos cargando simultáneamente de acuerdo al plan de carga que le haya estipulado el capitán del barco estos brazos que se ven acá se denominan pescantes desde la galería de embarque se divide la mercadería hacia cada pescante desde este pescante puede maniobrar entre dos y tres bodegas de acuerdo a como esté posicionado el barco y cargar la mercadería se atraca el buque en forma estratégica para con los para que con los pescantes que tenga el puerto el buque cargue toda la mercadería sin tener que maniobrar el buque que es bastante engorroso y bastante peligroso por cierto este es el mismo embarque visto desde desde abajo como van embarcando y como se va completando un buque este es otro puerto algunos puertos tienen como verán una cortina de agua para evitar que la polución vaya hacia las hacia las viviendas de los vecinos otro muelle cargando en forma simultánea bueno todo 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 lo que vieron desde que el camión pasó por el calado y fue a la descarga y se embarcó y se produjo y pasó por la industrialización es manejado desde una habitación como esta en todos estos monitores el operador o en algunos casos son dos operadores dirigen toda la planta a dónde va la mercadería qué válvula se abre para derivar el maíz a tal silo o el trigo a tal otro o la soja húmeda a la secadora o la soja seca a la celda de producción es realmente verlo es uno queda con la boca abierta como semejante monstruo es manejado con una o dos personas las 24 horas así que bueno ese es un poco todo lo que es el movimiento el circuito interno de un puerto después si quieren seguimos conversando puntualmente sobre lo que estuvimos viendo anótense las consultas y vamos a ir como acelerando no sé Gustavo cómo estamos de tiempo o si se genera un break eso no no lo tenía sabido no sé cómo querés que nos manejemos no no eso manejalo vos si por ahí te cansás un poco me avisarás y paramos no no yo me envalo y yo le doy dale 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 lo que me gustaría que bueno la gente que participa que lógicamente hay mucha gente que tal vez ni siquiera estuvo cerca de un puerto o está iniciando sus armas si voy muy rápido que me frene o que se anote todo lo que quiera y después les voy a dejar también mis contactos para todo lo que necesitan consultar bueno las principales dificultades que se generan en la entrega de las mercaderías son los cupos los errores en la obtención del código trasabilidad de grana de grano STG la confección de la carta de aporte la calidad de la mercadería su carga y cómo afecta al momento de ser calado y la presencia de insectos vivos bueno con el tema cupos por suerte hace tres años se implementó el sistema STOP el cual genera el cupo que otorga el exportador tiene que estar validado para que se pueda generar el CTG el código trasabilidad de grano eso hace que los grandes cuellos de botellas que antiguamente se generaban porque todo el mundo tenía su necesidad y al que le daban 5 cupos mandaba 10 camiones y al que le daban 10 mandaba 30 y al que le daban 50 mandaba 100 entonces se generaba que cada terminal podía descargar por decir 100 camiones y les llegaban el lunes 150 el martes 200 el miércoles 400 llegaba el jueves y colapsaba todo en todos lados entonces hubo que ordenarlo de alguna manera con lo cual quienes operan los granos quien es el productor, el acopio y la cooperativa a través del corredor o en forma directa como sea la comercialización le van a generar un cupo un número de cupo con el cual va a tener que ingresar al sistema FIP para generar el código trasabilidad de granos entonces bueno los errores en la documentación se puede dar tanto por como se confeccionó precisamente en la plataforma de la FIP el llamado CTG o como se transcribió a la parte física que es la carta de aporte que estamos viendo en pantalla los datos que teníamos en el CTG y los que no lleva el CTG pero a su vez deben estar completos en la carta de aporte con lo cual podemos decir que los principales datos a tener en cuenta son los intermediarios lo que está marcado aquí en celeste que son los principales actores de esa transacción de compra-venta de granos y que deben estar bien llenados en la carta de aporte como así también en el CTG pero ¿qué pasa? también al haber hecho el CTG también esa transcripción de datos tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la carta de aporte que el número que nos otorgó la FIP sea el correcto que la fecha de vencimiento de la carta de aporte que tiene una fecha de vencimiento no esté vencida con lo cual sería nula la carta de aporte que si la hacemos a mano porque mucha gente está en cosecha y hace la carta de aporte a mano con carbónicos y puso como original el emisor porque así le vino el juego de la carta de aporte son cuatro copias emisor destinatario instalación de destino bueno me quedo una por ahí dando vuelta bueno la que debe ser original es la de instalación de destino la que debe ir al frente del juego de carta de aporte es la instalación de destino es un dato a tener en cuenta porque si no va a estar de rechazo y como bien decía el amigo va a generar un problema en que el entregador va a tener que solicitarle al cliente que le haga nuevamente la carta de aporte para poder presentarla en forma correcta y no deja de ser de marcar o de llamar la atención el grano la especie que se está cargando lo que bien decía de no estar excedido en 45.000 kilos que en realidad en la carta de aporte debe figurar 45.000 kilos por más que el camión tenga 45.200 escrito debe figurar 45.000 kilos y la localidad de la procedencia de la mercadería o la localidad de destino ¿por qué están marcados estos datos? porque son generalmente los que le erra quien confecciona la carta de aporte viene acostumbrado que está cargando soja, soja, soja por ahí cargó un camión de trigo y le puso soja entonces no va a coincidir los datos que tenemos aquí con los datos que tiene el CTG y acá está marcado en verde toda la carta de aporte para tener en cuenta que este es un documento que va a avalar esa entrega de mercadería que va a refrendar el negocio que se ha realizado con lo cual todos los datos son importantes y si bien algunos son minúsculos y se dejan pasar por alto si están mal cargados o si no están cargados va a depender en algunos casos y en algunos puertos del humor sinceramente del humor del operador que está recibiendo la carta de aporte para decir le faltó el número de contrato o le faltó la cosecha y quiero que me hagan carta de aporte nueva con el dato de la cosecha cuando es un dato que se podría colocar a mano como para salvar la situación muchos de esos datos minúsculos cuando ocurren estos casos en que se pusieron estrictos en que datos que habitualmente no se cargan muchos de esos datos los cargamos nosotros los entregadores y el cliente no termina enterándose porque es algo que solucionamos en el momento y no vale la pena generarle una inquietud al cargador pero sí, si lo hace constantemente es algo que genera problemas se le llama la atención para que lógicamente se confeccione correctamente otro de los puntos cruciales es la calidad de la mercadería y en la calidad de la mercadería estamos en un poco también lo que comentábamos antes entre tener certeza de lo que se carga o tener idea de lo que se carga es completamente diferente y bueno la profesionalización de cada productor de cada copio de cada cooperativa va a depender de la calidad de la mercadería que se envía al puerto y con lo cual va a generar una mayor ganancia definitiva cuando el camión descargue ¿a qué me refiero? a que si estamos viendo que estamos cargando mercadería donde tiene mucha humedad mucho cuerpo extraño y dijimos bueno como acá en el bajo este está con mucha humedad pero bueno ya cargamos vamos por otro lado y le metemos encima de eso mercadería seca y el de la cosechadora el que está cargando o si no tiene la profesionalidad de decir no mirá en este carro metimos mercadería húmeda y después mercadería seca para poder completarlo ponerlo por separado fijate para mandarlo con lo húmedo ¿para qué? para que cuando cargue el camión cargue una mercadería homogénea lo básico de la entrega a la mercadería hay que tener en cuenta el reglamento de cámara y el reglamento marca que la mercadería debe ser seca sana homogénea y libre de insectos vivos seca lógicamente que esté debajo de la base de cada mercadería para que no nos cobren gasto de humedad sana que la mercadería no esté dañada que no tenga cuerpo extraño que no tenga algún rubro que pueda generar un descuento homogénea y esto es lo más importante creo yo en la carga de la mercadería la mercadería debe estar homogénea o sea que tiene que estar de tratarse de cargar lo más homogénea posible ¿para qué? para que por un pucho de 300 kilos que cargamos con humedad y el resto estaba seco no nos castiguen los 45.000 kilos de mercadería con esa humedad con ese dañado cuerpo extraño o lo que fuera entonces y libre insectos vivos lógicamente que no tenga insectos vivos la mercadería hago hincapié entre tener en cuenta la certeza de lo que estoy cargando y la idea de lo que estoy cargando cuanto más certeza tenemos menos descuento vamos a tener y más dinero vamos a ganar nuestra producción desde que se sembró hasta que se entregó la mercadería cuanto menos profesionales seamos al momento cargar la mercadería podemos llegar a tener descuentos importantes o minúsculos pero que en el volumen hacen que perdamos mucho dinero entonces tal vez tenemos la mejor cosechadora la mejor sembradora el mejor tractor y todo lo mejor para la parte de la producción para la parte de la siembra y la cosecha pero fallamos en el elabón final que es en la calidad de la mercadería por eso creo que Gustavo también dando esta cátedra hay que hacer hincapié en que cada día tenemos que ser más profesionales para ganar más dinero todo esto no deja de ser un negocio para todos y para todos lo mejor en un negocio es ganar dinero tanto sea el exportador tanto sea del camionero del transporte del contratista y del mismo productor entonces toda una cadena que gracias a Dios y por suerte y por la tecnología que se va innovando y se va agregando cada día cada día se trabaja mejor pero nosotros y hablo digamos hablaría en contra del servicio que prestamos hacemos mucha docencia sobre este tema porque lógicamente si un cliente empieza a mandar todo conforme porque es súper profesional para que va a requerir del servicio del entregador para que para que precisamente se trabaje como un eslabón más de esa cadena y que en el final en la entrega de la mercadería salga todo lo más óptimo posible para que el cliente gane el mayor dinero posible la presencia y insectos vivos es a ver no es lo lo habitual lo normal lo normal es que si hay insectos vivos que la mercadería o el camión ha tenido resto de mercadería que tenía insectos vivos o sea antiguamente y si puede ser después se agrandó no se trabajaba en forma profesional era un poco a lo que fuera y si en algunos lados este tenía insectos vivos y se castiga con insectos vivos porque había una relación se podría llamar con quien lo iba a fumigar y demás hoy en día como les dije en un principio la mercadería que entra al puerto pierde identidad y si el recibidor que está boquillando o mirando el cáter encuentra insectos vivos así sea uno solo con las patitas para arriba apenas moviéndose es es plausible de castigarlo y rechazarlo o bien aceptarlo con el costo de fumigación entonces el momento de cargar tenemos que tener en cuenta si se puede y sería lo óptimo que el camión esté limpio que haya vaciado las boquillas de las cargas anteriores en lo posible aunque sea con una regadera ponerle un poco de de insecticida del veneno de la insecticida que se utiliza habitualmente en los acopios para almacenar la mercadería porque el insecto vivo va a buscar el oxígeno para subsistir para vivir lógicamente si encuentra cerca de las boquillas alguna insecticida va a buscar otro lugar a donde ir a respirar pero no las pastillas las conocidas pastillas de fofina ya lo vimos también hay detectores electrónicos de fofina con lo cual es un es un rechazo que nos va a traer muchísimo dolor de cabeza porque el camión va a estar 72 horas parado para ser revisado nuevamente para ver si en ese momento que se revisa la mercadería dejó de tener tantas partes por millón de fofina con lo cual si a las 72 horas cuando se revisa de vuelta el camión el aparatito marca que tiene más de 5 partes por millón el camión va a quedar parado tras 24 horas y así sucesivamente hasta que la mercadería se haya ventilado y no detecte el aparato la cantidad de fofina mínima que acepta entonces vamos a perder mucho tiempo el camionero va a perder mucho dinero por no poder descargar la mercadería y la mercadería va a ser rechazada el camión cuando quede liberado de fofina se va a tener que ir a otro puerto o va a tener que regresar a origen entonces qué nos sucede no sé si es el caso del compañero que estuvo interactuando y de algún lado como sea porque la fofina para instalaciones es aceptada pero no para la carga de mercadería para estar en contacto con la carga de la mercadería de algún lado se consigue si yo le pongo una pastilla para que no me rechacen por insectos vivos no te rechazan por insectos vivos pero te van a rechazar por exceso de veneno y ahí es donde van a traer el inconveniente para todos bueno viendo un poco en el general acá les marcamos lo que es el ranking que fue en el 2020 en el el 8 del 4 del 2020 al inicio de la jornada nosotros tomamos datos de la cantidad de camiones en el polo exportador de casi 7000 camiones 7000 camiones al inicio que a esto si le agregamos un 80% un 90% trabajando las 24 horas estamos hablando de casi unos 14.000 12.000 camiones eh circulando llenos más otros 12.000 que se van vacío en un rango de 60 kilómetros en lugares de poca infraestructura de acceso de eh malas condiciones para la circulación con lo cual bueno todo esto tiene que estar totalmente sincronizado al máximo posible para que para que en la época pico llámese de marzo a agosto y de noviembre a diciembre cuando es la cosecha fina se trabaje lo mejor posible esto es un ranking de de los últimos años de los puertos de mayor movimiento eh el top 10 de los puertos que más eh movimiento más descarga tienen y estamos hablando solamente de camiones hay puertos que tienen desvío de ferrocarril y descargan eh muchísimas toneladas que vienen en en trenes y otros que tienen puertos de descarga de barcazas que vienen barcazas desde el desde el norte o desde Paraguay eh y bueno eh suman muchísimas las toneladas que se pueden descargar en en todo el pueblo y después como para ir cerrando un poco la charla y entrar en en las consultas y a rever lo que ustedes quieran es un poco los uso y costumbre que tienen los puertos eh no todos trabajan de la misma manera no todos manejan su negocio como le decía hincapié recién eh esto no deja de ser un negocio para para todos los intervinientes con lo cual bueno hay puertos que tienen una política de trabajo que son abiertos al diálogo en donde eh 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 la intervención del entregador puede llegar a solucionar un problema minúsculo o mayúsculo con el solo eh hecho de hablar sobre esa situación o porque reflejamos a través de del historial de ese día que un cliente estaba descargando todos los camiones seco secos y de pronto nos encontramos con un camión que se pasó un poquito de humedad entonces bueno con eso salvamos que ese camión en vez de castigarse por humedad eh se lo deje seco eh entonces son lo que denominamos nosotros puertos flexibles y abiertos al diálogo para consensuar un descuento un rechazo inclusive que una mercadería que no están recibiendo eh con el los años que uno trabaja no decimos que tenemos la la solución del problema pero por lo menos tenemos el contacto el teléfono de quien nos puede solucionar ese problema y tal vez con un llamado un camión que está de rechazo poder terminar de descargarlo en favor de del cliente o del entregador de la mercadería mmm después tenemos una lista de puertos o de exportadores que son abiertos al diálogo pero no son flexibles en cuanto al análisis que ellos han determinado entonces no van eh por el solo hecho de hablarlos eh modificar el resultado del análisis van a optar o por un recalado de la mercadería donde el camión debe volver a ingresar se les trae muestra nuevamente se analiza la muestra pero como ya les digo estando profesionalizado en la mayoría de las caladas ya cada camión que se le detectó un foco de eso llamamos eh la carga no homogénea es un foco distinto al resto del camión y ya se marca dónde está ese foco para qué para si se llega a recalar el camión o se le da intervención con un perito eh eh oficial un recibidor oficial de la cámara ya el puerto sepa y tome la muestra nuevamente sobre ese foco y es plausible tanto por recibidor oficial o por el mismo exportador castigar sobre ese foco y no tener en consideración el total del camión está en el reglamento no nos gusta pero como manifesté antes cuando pedimos un recibidor oficial nos ponemos contentos si lo ganamos porque dio dentro de las condiciones cámara y lo sufrimos cuando a lo mejor por décimas o por poquito porcentaje excede y el camión termina siendo rechazo y por último tenemos los puertos que no están abiertos al diálogo y son inflexibles son puertos en donde determinan la calidad de su análisis y si no nos gusta como dio debemos hacer intervenir a la cámara arbitral de seriales que precisamente es un árbitro entre las partes para determinar con veracidad la calidad de la mercadería y nosotros hacemos hincapié que muchas veces es mejor pedir un recibidor oficial hacer intervenir a un árbitro ¿por qué? porque tal cual como ocurre en los puertos ocurre en la cámara la mercadería que entra a analizarse se analiza con pérdida de identidad entonces el que va a determinar el fallo de ese análisis va a ser un recibidor un analista que no va a saber si la mercadería viene del puerto de Dreyfus-Timbúe si viene de arroyo seco o de dónde viene va a dar un resultado y las partes se deben a tener al resultado que dio el árbitro sería como hablando como en el fútbol como el VAR el VAR va a determinar si está de un lado o está del otro o está en la base y con eso se va a determinar si la mercadería es de recibo o si es de recibo con algún descuento en algunos casos en algunos casos de estos que no son abiertos al diálogo por ahí algo hacemos la seguridad en lo que es ADM y como les marcaba antes son unos puertos que solamente exportan materia prima no tienen industrialización con lo cual son plantas mucho más chicas en capacidad de almacenamiento y con lo cual tienen menos margen de maniobra que el resto para recibir mercadería fuera de las condiciones con lo cual también dentro de nuestro servicio es salvo que el cliente esté totalmente convencido de lo que ha cargado y por eso hago hincapié en la certeza de la calidad tratamos de desistir de un residuo oficial en estas dos plantas porque son muy certeros en sus análisis porque son muy exigentes en lo que van a almacenar para su posterior embarque bueno hasta acá ha llegado en lo que es la capacitación que generalmente hacemos con clientes que están trabajando o que están de lleno metidos en el trabajo tenemos algunas cuestiones más técnicas pero bueno sobre todo lo que vimos y basado en lo que había hablado con Gustavo previamente estamos acá como para abrir un debate y hacer las consultas que ustedes quieran realizar muy muy bueno muy interesante muy didáctico Fernando yo creo que quedó más que claro todo el circuito la verdad que muy completo yo tengo una primera pregunta como para para disparar la información que ustedes les pasan a los clientes es decir ustedes van digamos este todos los días van a estar recopilando información imagino a una cooperativa por ejemplo y le van pasando toda la información es decir kilos calidad descuentos yo no me acuerdo bien cómo era esa planilla que la había varias veces ¿no? bien no bueno desde que el camión llegó hoy por suerte la tecnología avanzó mucho bueno nuestra empresa es pionera de insertar tecnología en el circuito de trabajo desde que el camión llegó en el sistema del exportador ya automáticamente lo tenemos reflejado en nuestro sistema con lo cual le damos agilidad inmediatez en los conflictos llámese eh documentación o calidad en el momento que recibimos desde el puerto que el camión tiene alguno de estos inconvenientes nuestro cliente lo ve reflejado tanto en nuestro sistema como en nuestra aplicación tenemos una aplicación tecnológica que le dispara una alerta como si fuera un WhatsApp para que el cliente vea el detalle de esa carta de aporte de ese camión con todos los datos del análisis para determinar a través de la aplicación o a través de un WhatsApp o a través de un llamado telefónico si lo autoriza o qué quiere hacer con ese conflicto lógicamente que en el ida y vuelta en la costumbre lo que antes era por cada problema hacer un llamado por teléfono al cliente para que terminara si autorizaba el descuento o no hoy en día con la tecnología se hace prácticamente online entonces bueno pero abarca no solamente darle solución a los conflictos de documentación y de calidad sino que todos los intervinientes que están en el negocio necesitan estar informados de la llegada del camión muchos contratos se pagan contra entregas cuando el camión está colocado en el puerto otros contra descarga entonces anteriormente las descarga nosotros las hacíamos por la noche y madrugada para el otro día informarlas hoy en día hemos avanzado y también que están descargados de esta mañana ya tenemos operadores que están subiendo esa información para que el que quiera adelantar la liquidación de esa mercadería ya no tenga disponible fantástico y después la figura por ahí también adicional de aquellas empresas de fumigación que hay por la zona para los problemas estos de insectos vivos es que por ahí hay camiones que se derivan a algunos lugares especiales y podés comentar algo del tema sí sí ningún problema bueno dependerá con el tema insectos vivos o calidad o humedad el rubro que fuera si el puerto no está en condiciones de recibirlo lógicamente está de rechazo estratégicamente en toda la zona que vimos geográficamente están instaladas plantas acondicionadoras son plantas de acopio que brindan el servicio de mejorar la mercadería o de fumigar la mercadería antiguamente y a raíz de eso también se fue eliminando prohibiendo la fofina se introducían pastillas para lo que es insectos vivos sobre el camión muchas veces los camioneros dormían en esos camiones imagínense el olor a fumigante lo peligroso y de hecho lamentablemente la salud o hasta la muerte de algunos de algunos choferes por trabajar de esa manera entonces bueno eso se ha eliminado lógicamente se ha mejorado y las plantas acondicionadoras están preparadas para dar solución a esos conflictos y lógicamente nosotros como entregadores buscamos de trabajar con todas porque lo que no nos soluciona una planta hoy nos soluciona mañana entonces abrimos el abanico posibilidades para nuestros clientes de ir generalmente con la que esté más rápido y con la que esté más cerca después ¿Qué tipo de productos están utilizando las plantas acondicionadoras? bueno hasta hace muy poco el DBP que también está prohibido que es un líquido de contacto directo y ahora sinceramente el producto la forma la droga digamos que tienen no me acuerdo pero es un líquido que se se le echa en la mercadería de volteo rápido de exposición tiempo de exposición mínimo de 6 a 8 horas ¿Qué pasa con esto? muchas veces y en la necesidad que tienen las plantas acondicionadoras ya le generan la carta de aporte al chofer para que vaya al puerto le dicen no entrés al puerto hasta dentro de 6 horas y en la ansiedad y en la necesidad de poder entrar no obtuvo el tiempo necesario de exposición y muchas veces un camión que se trató que se fumigó no tuvo el tiempo de exposición necesario y al calar nuevamente en el puerto vuelve a salir con insectos vivos por eso es un poco que tenemos que trabajar en cadena todos los actuales ¿para qué? para que esto no incurra en una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero porque es pérdida de dinero no solamente para el productor que va a tener que mandar al camión de vuelta a fumigar es pérdida de dinero para el mismo chofer para el transporte para la estación de servicio y toda la cadena que interfiere en el ida y vuelta de las cargas totalmente supongo no sé si alguien de acá sabe así sea cierta yo no recuerdo qué producto utilizan utilizan pero debe ser una base de piretrina imagino y de baja toxicidad si, si, exacto no recuerdo si yo lo comparto como para que vos lo transmitas le pregunto a alguna de las plantas acondicionadoras y te digo cuál es no, bueno, está bien inclusive la marca bueno ¿alguna pregunta más gente? aprovechen ahora ¿qué incoterms utilizan? no te he entendido disculpame los incoterms para la las exportaciones el tipo de venta eso no creo que ellos lo manejen Judith si es FOP si es SIF no, no 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 es es variado no es el metier nuestro la comercialización claro pero es variado y es dependiendo el mercado o la necesidad o los intervinientes es como se va generando la compraventa generalmente FOP si, si generalmente FOP algo más Lucas andaba por ahí con una pregunta me parece en el chat a ver gente aprovechen vamos no todos los días tenemos gente en realidad dos por uno vamos ahí está Lucas y si a mí me gustaría hacer una pregunta es fuera de tema a ver puedo si dale Lucas si si ahora si Colón va a salir campeón o no no te lo puedo responder pero bueno no tenés micrófono Lucas ¿por qué piensa que los formadores de precios fijan tarifas a largo plazo? no ya te digo la comercialización conocemos no estamos en el día a día pero bueno lo baso en la especulación de la posibilidad de mejores negocios a futuro o o a fijar o o contra entrega es todo un juego de especulación creo que la base está en eso sí pero Fernando no está precisamente en el tema comercialización no no exacto pregunten más sobre la parte esta de logística y de y por ahí la parte de administrativa que lo explicó muy bien Fernando yo creo que no quedaron dudas ese es el punto ¿no? ¿Judy? sí no sé que se quiere comentar el tipo de software ¿Hola? no lo alcanzo a escuchar bien ¿qué tipo de software utilizan? o algo para la logística ¿qué tipo de? software mirá los software son están generados digamos los enlatados por llamarlo de alguna manera de distintas empresas nosotros a raíz de la necesidad de que sea flexible hicimos un software propio con programadores que están bien de lleno en lo que es la parte de de puerto de entrega de mercadería y tenemos un sistema propio lo cual es flexible y a través de servicios web de web service hicimos al revés en vez de generar un sistema que pudiera ser para todos digamos tener muchos sistemas hicimos uno que sirva para todos con lo cual para cualquier cliente o para inclusive para exportadores para cualquiera que tenga tenga un sistema se puede generar un servicio web en donde la información se derive directamente sin exportar o importar archivos sin la necesidad menos todavía de ir tipeando la información que se recibe directamente con estos servicios web toda la información del detalle de descarga que nosotros generamos o de la posición de la mercadería la pueden incorporar en su sistema ¿Marta, Bea? ¿Alguna consulta? ¿A las colegas profesoras? No, Gustavo, mirá, la verdad que me pareció muy claro Fernando en toda la exposición, así que muchísimas gracias. La verdad que es impresionante todo el tema. Impecable. Y que me pareció impecable realmente. Bueno, sí, de mi parte también. Primero, Gustavo, darte gracias por habernos avisado y que podamos participar. Y de paso les quería comentar estas consultas que por ahí hicieron los chicos sobre comercialización, es porque justamente ayer en la cátedra, ¿no?, dimos ese tema. Entonces por eso están como entusiasmados acerca, ¿no?, de lo que fue el tema más específico de comercialización. Pero de todos modos yo los invité a que participaran de esta charla porque creo que les venía muy bien y realmente fue muy claro, muy didáctica, muy interesante. Por ahí una reflexión que a mí siempre se me ocurre, digamos, cuando hablamos, ¿no?, es que vos presentabas al inicio de la charla toda la cantidad de camiones que llegan al puerto, todo esto que realmente es impresionante y toda la logística, por ahí también nos queda pensar de que prácticamente el 80 al 90% de nuestra producción de granos la movemos o la trasladamos por camiones. Cuando tenemos la posibilidad, quizás desperdiciada, como comentabas vos, de utilizar otros medios de transporte de nuestra producción, aprovechar, por ejemplo, ferrocarril, barcazas, que a nivel de costos son mucho más baratas, y que estar nosotros sobre, digamos, la hidrovía, es una opinión mía, ¿no? Tendríamos que a lo mejor desarrollar y aprovechar más esta posibilidad y así seríamos mucho más competitivos, ¿no? Sí, si me da un espacio te lo puedo resumir con mi apreciación personal. Dale, con mucho gusto. Lo baso en lo que comenté antes, en los intereses creados en base a las políticas generadas, en base a la producción actual, y que todos los medios posibles se potenciarían de traslado de mercadería, si no estuvieran estos intereses creados, simplemente con mayor producción, simplemente con políticas que abrieran la producción, con lo cual excedería la posibilidad de trasladar la mercadería en camión, y sí o sí debería ampliarse la red ferroviaria y la red marítima. Y sí o sí debería ampliarse el calado de los buques, que hoy en día deben completar carga en zona común o en los puertos de ultramar como en Bahía Blanca o en Ecochea. Por ahí pasa. Adhiero plenamente al comentario de Fernando. Sí, sí, coincido también. Perfecto. Muchas gracias. Falta de política de Estado. Y vos dijiste algo importante, Fernando, yo siempre lo digo en las charlas con los chicos. Para el 2050 nosotros esperamos que la humanidad prácticamente crezca en un 50% más. La producción va a tener que crecer entre un 60 y un 70%. ¿Cuándo vamos a entender que, siendo este país productor de alimentos, el barco tiene que enfocarse para ahí? Es decir, nuestra insignia, por lo menos, tiene que estar liderando ese camino. Atrás vendrán otras empresas, nadie descarta esas cosas. Pero, indudablemente, esto que se ha hecho en los puertos, toda esta logística, demuestra que podemos, que lo podemos hacer, que no hay nada que nos impida. Solamente la imbecilidad de un montón de políticos que no tienen idea de lo que está pasando en el interior. Básicamente, ¿no? Exacto. Sí, debería ser, digamos, puntos básicos de política de Estado inamovibles, no solamente. Este es el que nos refleja más todavía, porque somos productores de alimentos. Y bueno, darle valor agregado al alimento, darle mayor producción para hacer alimentos y exportar materias primas. Y bueno, y con todo eso, la cadena de empresas fuera del agro que se potenciarían. Pero bueno, son seguridad, sanidad y, bueno, todo lo que sabemos, pero es ponerlo en marcha. Es decir, cinco puntos mínimos, que sea de la bandera política que sea, no se muevan. No se muevan ni se siga con ese rumbo. Pero bueno, es muy difícil, lamentablemente. Sí, totalmente. Espérate, había una pregunta más en el chat, me parece, Fernando. Ya te liberamos después. No, no, ningún problema. A ver, no lo puedo abrir. A ver. Ah, que abran los micrófonos, que no escriban, que se hagan escuchar. Seguro. Había uno de los chicos que me dijo que no tenía micrófonos, por eso. Si se puede, yo te, Fernando, por ahí te comento también de acá, tanto de lo que yo he averiguado de La Paz como de Diamante, de los puertos, de los que más se quejan ellos de común costo adicional que tienen, que es realmente, ellos lo llaman como ridículo, siendo transportes de cabotaje, o sea que es interno, que le cobran también impuesto a la aduana. Como que si saliera de exportación saliendo de Entre Ríos hacia Rosario. Es un costo realmente que también se termina encareciendo lo que es flote de barcaza y es cabotaje interno. Y nadie le ha sabido decir todavía por qué le cobran aduana. Volvemos a lo mismo. Hay intereses creados para que, imaginate que si toda la producción de la zona de La Paz y más al norte o más al sur sale por barcazas porque va a ser más barato, ¿qué pasa con la flota de camiones que están en Entre Ríos? Bueno, denle más herramientas para que Entre Ríos triplique su producción y no le cobran a las barcazas aduana y en vez de una flota, por decirme un número de mil camiones, habrá una flota de dos mil camiones. Y en vez de cargar cien barcazas, cargarán quinientas barcazas. Pasa todo por ahí. Hay como colorario de eso, acá en La Paz hasta han llegado a bloquear la planta de acopio de los camiones pidiendo que se reparta, que se mande la mitad en barcazas y la mitad en... De acuerdo a eso. Muchos acopios grandes sin tener posibilidad de cargar barcazas o que tienen desvío ferroviario y bueno, le han hecho piquetes para que repartan la carga, donde mandando diez trenes por mes, abaratan el 50% de flete. Y bueno, están obligados a que el volumen que maneje ese acopio lo tienen que repartir en trenes con camiones. Y bueno, pasa un poco por ahí. Es más, creo que no un poco, pasa todo por ahí, me parece, en mi apreciación. Lucrecia Otegi está por ahí. Hizo algunas consultas. Si tiene micrófono, habilítalo. Bueno, leo lo que puso en el chat. Se ve que ella trabaja o está en el tema, Fernando, porque hizo consultas muy puntuales. Consulto si tiene una idea de por qué no hay cupos, cosa que al principio de la campaña había y ahora hay que esperar hasta 48 horas para conseguir los mismos. Bueno, ahí es un poco de la incertidumbre sociopolítico-económica que influye mucho. Y como les comentaba antes, las plantas no están trabajando al 100% de su capacidad de molienda, si es que el escupo lo está solicitando sobre la parte de las plantas que tiene la industria. Y si es sobre la parte de, si es cupo sobre la parte de exportación, llámese ADM, servicio portuario, donde se exportan materias primas, la realidad es que influye mucho hoy en día la bajante histórica del río Paraná, con lo cual se está haciendo muy cuesta arriba poder coordinar, sincronizar lo que son los embarques y tengan idea que un buque que podría salir con 45.000, 50.000 toneladas de carga, está saliendo con 30.000 toneladas. Con lo cual la capacidad de almacenamiento de los puertos tiene que estar concadenado y sincronizado toda la logística con la posibilidad de embarcar inmediatamente. Y si no, lógicamente, las plantas más chicas sobre todo, colapsan en su capacidad de almacenamiento, con lo cual se cortan los cupos. Perfecto. Después dice la misma chica, en el armado de una carta de porte, acabo de hacer una, en el que tuve que poner en observaciones que intervenía ProFértil e Intagro, en observaciones y no en la carta de porte propiamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se haya generado un negocio y depende cómo se haya generado el negocio. Hay capacidad en la carta de porte de poner el corredor comprador, el corredor vendedor, pero muchos negocios intervienen, otras partes, en este caso canjes como ProFértil, que a su vez utiliza un corredor como puede ser Intagro. Yo estimo, sin ver el negocio, que Intagro está interviniendo juntamente con ProFértil, pero ProFértil no es quien entrega en definitiva la mercadería al exportador. Pero igualmente deben figurar y es, lógicamente, es una imposibilidad de ingresar todos los intervinientes dentro de la carta de porte. Con lo cual lleva que al exportador, que muchas veces su negocio termina con el remitente comercial, no le interesa lo que figura en observaciones y esa información que está en observaciones no es cargada en el sistema, con lo cual el entregador puede llegar a informar que en esa mercadería intervenía Intagro y ProFértil recién cuando se tiene la carta de porte en mano e ingresarlo a nuestro sistema. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Qué? Mirá que era gente, un montón de gente, Gustavo. A veces me toca dar esta capacitación con 4 o 5, me bombardean la pregunta y ahora estamos con tiempo. Un montón de personas, vamos. El sabor no ocupa lugar. Y lo que no sé, responder, como dije antes, no soy comercial y todo lo que enfocamos fue post-comercial. Post-cosecha y post-comercial. Entonces, bueno, dentro de eso, en el conocimiento que uno tiene, responde. Y lo que no sepa responder, como el producto con el cual se fumiga, voy a ser sincero. Así que no tengan vergüenza en consultar. Gracias. Lo que pasa es que fue tan claro que por ahí no quedaron dudas, por lo menos de mi parte no me quedaron dudas. Más que claro, creo que la audiencia es muy inteligente y ha absorbido todo lo que mandaron. No, muy claro, fue muy claro. Es que seguramente Gustavo los preparó bien a los chicos antes de... Bien, bueno, no creo. Deben tener una base muy firme de conocimiento. Lo que están diciendo, muy didáctico. Ajá. Bueno, Fernando, desde ya, en serio te digo, fue un lujo, un lujo haberte tenido. Creo que el resto comparte esta opinión, esta idea. Muy buena la charla. Vemos que tenés mucha cancha para esto, con lo cual intuyo que estás capacitando gente permanentemente y eso también hace a que mejore toda la cadena, que mejore el flujo de, digamos, de información, de todo, de toda la cadena en sí, porque tiene que funcionar bien para que no se armen semejante despelotes en momentos de cosecha, ¿no? Todo tiene que funcionar bien. Veíamos por ahí todo el muestreo, es decir, estar con mil, dos mil camiones por día. Una locura realmente, ¿no? Así que, bueno, de mi parte, no tengo más que agradecerte y, bueno, vamos a seguir en contacto seguramente. Muy bien. Y a disposición, ¿no? Y a disposición para lo que necesites también. Bueno, el agradecido soy yo. Volviendo al inicio, soy... A ver, porque ha sucedido eso conmigo, no me gusta guardarme nada de lo poco o mucho que conozco, por eso trato de darlo a conocer, trato de profesionalizar también a la gente que va a intervenir en esto. Como te decía, hace 40 años atrás estábamos con la virome y los carbónicos y hoy en día estamos hablando de sistemas, software y aplicaciones. Pero, bueno, en todo eso abarca también ponerle conocimiento, ponerle profesionalismo para que cada vez actuemos de mejor manera y, bueno, lógicamente, de mi parte, trasladarle ese conocimiento que uno tiene para los que vienen detrás de uno. Así que muy agradecido por la convocatoria. No, 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 al contrario. Y seguramente te vamos a estar citando de nuevo en algún otro momento, ¿no? Marta, Bea, Flavio también. Flavio es colega y trabaja allá en La Paz. Bueno, tantos alumnos o personal que tal vez esté trabajando o algo, si necesitan alguna respuesta en lo particular, ya vieron mis datos, no tengo ningún problema, tanto por la empresa o particularmente a disposición para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto va a quedar grabado. Muchas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, que tengan buen fin de semana y que esta pandemia acabe lo más rápido posible para que en otra normalidad podamos estar más cercanos y tal vez esta reunión hacerla personalmente. Sí, tendríamos pensado en llevarlo a los puertos. También. Era la idea de llevarlos. Eso sería lo óptimo, lo espero, porque estamos acostumbrados también a hacer los recorridos portuarios y realmente es lo mejor que puedan llegar a ser en algún momento de sus carreras. Bueno, lo vamos a tener muy en cuenta y te vamos a tener muy presente. Gracias a todos los que estuvieron presentes hoy, Marta, Alicia, bueno, los alumnos, Flavio ya lo nombré, muy amables, esto ha jerarquizado mucho la charla de Fernando, que vale la pena y que obviamente se lo merece, ¿no? Porque además es una persona excepcional. Bueno, gente, un cortazo. Gracias a vos, Gustavo, también, por organizar esta charla. Muy bueno. Gracias. Adiós, Gustavo. Nos vemos. Bye. ¡Gracias!